En este video vamos a habilitar el módulo de autenticación de nuestro proyecto de Laravel. Eso se logra con unos simples comandos, si es que lo quieres hacer de esta manera, o puedes también personalizar tu módulo de autenticación. Es importante que ya hayas realizado la conexión a la base de datos y que incluso hayas realizado la migración de las tablas que se encuentran. Pues ya en este momento en la base de datos, a través de las migraciones. Los pasos que vamos a llevar a continuación son los siguientes. Primero voy a limpiar la terminal. Y lo que voy a hacer a continuación es ejecutar los siguientes comandos. Para ello voy a contraer aquí la lista de archivos y carpetas. Incluso esto lo puedo cerrar para mantener el foco en esta sección. Utilizando el comando Composer, como estoy en la aplicación Composer, voy a ingresar o voy a incluir la siguiente dependencia. Lo que va a garantizar esto es un módulo de autenticación que permite a la aplicación de Laravel tener tanto la página de inicio de sesión como la de cerrar sesión y algunos otros elementos que nos van a dar la facilidad de autenticarnos. Una vez que ya se han descargado todos los archivos, podrás verificar que eso ha sido correcto porque te muestra este mensaje. Vamos entonces a ejecutar el siguiente comando. php artisan UI bootstrap guión medio Vamos a seleccionar Enter y a continuación podemos ver que el módulo de autenticación, es decir, en este caso el scaffolding, ha sido generado completamente. Y lo que sigue es que tengamos que ejecutar npm install y npm render para compilarlo, pero también podemos hacerlo de forma manual y no ocupar tantas cosas. Entonces, una vez que hemos realizado la ejecución de esos dos comandos, sigue lanzar el servidor del Laravel, php artisan presionamos Enter, nos va a brindar la URL, ingresamos a esta URL, vamos a esperar, esperar, listo, aquí la tenemos. Voy a cerrar las otras pestañas y entonces podrás ver que en la parte superior ya se encuentra habilitado el link para iniciar sesión y el de registrar. Entonces voy a proceder a registrarme, pero si verificamos se ve realmente feo. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque, aunque ya se creó el módulo de autenticación, ya funciona, no se ha descargado todo el paquete necesario para que se pueda ver bien. Por eso es que necesitamos instalar y ejecutar lo que se necesita. Les comentaba que se puede hacer de forma manual, de esa manera es como lo vamos a hacer para también aprender a modificar por aquí algunas cosas. Como estamos en un desarrollo local, es decir, en nuestra computadora, en la cual estamos programando, pues no hay tanto problema. Nos descargamos el archivo y pues podemos trabajar incluso sin conexión a internet, no pasa nada. Pero cuando ya estemos en producción, pues lo más recomendable es tomar estos archivos y, no sé, trabajarlos a través de CDN para que estén en constante actualización o ya depende de la configuración que quieras dar. Entonces, en este caso, voy a ir hacia el buscador dentro de, bueno, voy a buscar algo que se me gusta. Voy aquí al sitio oficial y después voy a descargar. Existen dos versiones, la versión compilada, que es la más ligera y una versión que tiene los archivos del código. Entonces voy a descargar la versión compilada. Le doy clic en descargar. Voy a guardarlo. Ya lo tenemos. Ahora abrimos la carpeta respectiva. Aquí está. Y lo que vamos a hacer en continuación es descomprimir este archivo. Una vez que descomprimimos el archivo, vamos a ver que en su interior se encuentran dos subcarpetas llamadas CSS y JS. Vamos a copiarlas. Seleccionamos, copiamos y después nos vamos a la carpeta del proyecto. En mi caso está en el disco local C, actedox. ¿Ok? Y ahora vamos a buscar la carpeta que se llama public. Entonces, la carpeta public, así como lo mencioné en un video anterior, sirve para colocar los archivos estáticos en nuestro proyecto. imágenes, archivos de CSS, archivos de JavaScript. Entonces, de aquí vamos a crearnos una nueva carpeta que se llame assets. Listo, ya la tenemos aquí, assets. Abrimos esta carpeta y vamos a pegar aquí las dos carpetas de Bootstrap que hemos descargado. Entonces, queda de esta manera. Disco local C, shamp, htdocs, app, public, assets y dentro de assets las dos carpetas que traen. Ahora, si vemos el contenido de CSS, podemos ver que aquí hay muchos archivos, realmente muchos de estos no los vamos a estar utilizando y más adelante vamos a depurarnos. Y en la carpeta JS, pues también tenemos muchos archivos de los cuales solo necesitaremos. Entonces, una vez que ya hemos copiado y pegado los archivos en la carpeta respectiva y regresemos al proyecto, pues vamos a ver que si desplegamos la carpeta public, ya encontramos la carpeta assets, CSS, de la cual les comenté que solo utilizaremos uno por el momento que se llama bootstrap.min.css. Este archivo contiene pues todas las clases que van a proporcionarnos el diseño de los botones, de los menús, de los campos de texto y de todo lo que trabajamos dentro de la parte visual. Y la parte del JS pues nos proporciona las animaciones, los drop-down, los modales y todo lo que necesitemos que sea interactivo para el usuario. Entonces, el archivo que utilizaremos acá es el que termina en .min.js. Estos son estos dos archivos, .min.css y bootstrap.min.js. Bien, entonces cerramos esta pestaña y lo que vamos a hacer a continuación es desplazarnos a la carpeta que se llama resource. Nos vamos a la carpeta views y dentro de views podemos ver que ya existe una carpeta llamada layout y otra que se llama out. En la carpeta que se llama out podemos ver que está la página de inicio de sesión, la de verificación y registro e incluso están otros archivos con extensión .blade.php es decir que con Laravel tenemos que utilizar su sistema de plantillas para facilitarnos el proceso de programación y de aprendizaje. Entonces, el archivo que vamos a editar en este momento es el que se encuentra dentro de la carpeta layout y el archivo específicamente se llama .bl 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 Es una vez que pues ingresemos a la estructura de este archivo nos vamos a dirigir aquí justo en la sección donde se está cargando el script perdón donde se está cargando la sección de los estilos vamos a comenzar esta línea de código y aquí vamos a agregar una nueva etiqueta que sea también de .link pero esta va a estar redireccionando a una ruta relativa entonces aquí vamos a colocar las taxis de Laravel que es a través de un par de llaves tal cual lo estamos viendo aquí en este script y vamos a colocar el método asset que nos proporciona digamos que la facilidad de poder vincular archivos estáticos por eso es que a la carpeta que creamos en todo el public le colocamos el nombre de assets porque lo que en realidad estamos trabajando es un asset entonces aquí dentro voy a colocar el nombre de la carpeta se llama assets después tengo que ir a la carpeta css recuerda asset css y después tengo que colocar el nombre del archivo que se llama bootstrap.min.css bootstrap.min.css listo guardamos los cambios y ahora también vamos a hacer lo mismo con el archivo de script entonces voy a comentar esta línea no la borro porque posiblemente la necesite más adelante entonces solo la vamos a comentar y aquí voy a agregar la etiqueta de script vamos a poner el el atributo de src y entonces dentro del src colocamos un par de llaves después indicamos que vamos a agregar una set y entonces acá vamos a vincular también la carpeta assets pero ya no vamos a estar trabajando con el css sino en esta ocasión con el js es decir con el javascript entonces assets js y después el archivo busca .min .js lo único que cambia es la extensión y bueno la ubicación dentro de la carpeta vamos a agregar el otro parámetro justo así tal cual aparece acá y vamos a guardar los cambios con control s si quieres estar seguro pues también puedes guardarlos cerca y listo ahora lo que vamos a hacer es abrir el navegador para verificar que lo que ha sucedido en este momento entonces procedo a lanzarlo aquí está y lo que vemos en este momento es que ya se ve más agradable si le damos clic en login pues obviamente ya ya lo tenemos por acá si trato de iniciar sesión pues no me va a permitir hacerlo porque no no me ha registrado entonces pues así es como funciona voy a juntar otro navegador yo ingreso la url que nos proporciona que es el ya estoy aquí ahora me voy a la sección de registro y me voy a registrar obviamente aquí podemos colocar datos no pasa nada pero la contraseña si debe cumplir con la condición de al menos ocho caracteres vamos a registrarnos y automáticamente ya estamos dentro de la aplicación ahora para cerrar sesión simplemente habilitamos este botón este es un draft down y pues bueno al tener javascript ya podemos hacer uso de esta le damos clic en logout o cerrar sesión y listo ya está terminado entonces y hasta aquí llegamos en este video ver cómo es que está funcionando esto en este momento ingresa una contraseña incorrectamente y me tiene que indicar que pues a lo mejor alguna de las dos cosas no está digamos dentro de la base de datos hasta que ingresemos los datos correctos funciona esta es una prueba de que el módulo de autenticación que hemos agregado con la dependencia Laravel pues está funcionando adecuadamente bueno hasta aquí dejamos este video